Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Nadie es perfecto, todos hemos cometido errores, pero hay errores tan grandes que han hecho perder a las personas fortunas increíbles. Es por eso que hoy te presento 11 metidas de pata más épicas de la historia. Número 11 Todos sabemos que Apple fue creada por Steve Jobs y Steve Wozniak, pero lo que no sabíamos es que también un tal Ronald Wayne fundó la empresa. Increíblemente, 11 días después de la formación de Apple, por miedo a fracasar y que la empresa quebrara, Wayne vendió su parte por tan solo 800 dólares. Se cree que en la actualidad, la parte de Wayne costaría unos 400 millones de dólares. Esto si no lo hubiera vendido. Hoy Wayne es un hombre jubilado sin mucho dinero. Número 10 En la película Los 8 Más Odiados de Quentin Tarantino, en una escena iban a tocar una guitarra de más de 150 años, que era considerada invaluable. Es decir, era tan única que no se le podía poner un precio. Ahora bien, a la siguiente escena iban a aparentar que destruirían dicha guitarra, pero realmente la cambiarían por una réplica antes de hacerlo. Pero nadie cambió la guitarra original, y esta fue la que se destruyó, dejándola hecha pedacitos. Número 9 La NASA invirtió unos 125 millones de dólares en el orbitador climático de Martí, que fue diseñado originalmente para estudiar el clima de Martí. Sin embargo, un pequeñito error matemático acabó con el proyecto, ya que dicho error hizo que el artefacto se estrellara contra el planeta en 1999. Número 8 En 2010, una mujer británica compró un boleto de lotería, el cual fue el ganador. Es por eso que ella iba a recibir más de 181 millones de dólares. Pero entonces, cuando la mujer le preguntó a su esposo sobre el boleto, este le dijo que sin querer, lo había tirado a la basura. Por eso, no pudieron reclamar el premio, y el dinero simplemente se perdió. Número 7 En 1986, se hizo una prueba en la planta nuclear de Chernóbil, para ver si la planta estaba preparada para sufrir unos desperfectos. Entonces, todo se salió de control, y lo que empezó como un simple ejercicio, se convirtió en una catástrofe mundial, con la que se perdió más de 358 millones de dólares. Además de muertos, desplazados, y una ciudad abandonada, la cual está radioactiva y no puede ser habitada. Número 6 La compañía japonesa, Mitsuho Securities, quería vender una acción por 610 mil yenes. Pero la persona encargada no entendió el mensaje, y se equivocó a la hora de introducir los datos. Es así que colocó 610 mil acciones en venta, por tan solo 1 yen. A pesar de que se intentó arreglar el error, no se pudo. Y la empresa perdió 225 millones de dólares. Número 5 A finales del siglo XIX, el zar ruso Alejandro II veía a Alaska como una tierra con una gran capa de hielo. Es por eso que en marzo de 1867, decidió vender este vasto territorio a los Estados Unidos, por tan solo 7.2 millones de dólares. Parecía un gran negocio en esa época, pero hoy en día esas tierras son invaluables, y generan gran cantidad de dinero a Estados Unidos. Número 4 El rascacielos londinense conocido como Walkie Talkie, se pensó como un edificio increíble, con una forma especial y lleno de cristales. Pero nadie se dio cuenta lo que realmente era, ya que al final se había convertido en un espejo gigante por completo. Que con su reflejo, quemaba vehículos y hasta azaba huevos. Aún así se pudo arreglar, pero los creadores fueron demandados por miles de dólares. Número 3 En 2009, los bitcoins acababan de nacer, por lo que resultaba bastante sencillo y barato ganarlos. Esto fue lo que hizo un inglés llamado James, quien acumuló 7500 monedas digitales bitcoin. Aunque en esa época no costaban nada, pero para el 2013, el valor de estas monedas se incrementó tanto que él tenía ya 7.5 millones de dólares en bitcoin. Cuando el joven se dio cuenta de esto, y de su buena suerte, descubrió una terrible desgracia. Y es que el disco duro donde tenía sus bitcoins, había sido tirado a la basura. Número 2 Antes de lanzarse la primera cinta de Star Wars, la Fox quedó en bajarle el sueldo a su creador llamado George Lucas. Y a cambio, dejó que él se quedara a los derechos de la marca. Obvio, la cinta fue todo un éxito. Es por eso que en la actualidad, se estima que el valor de Star Wars es de unos 20 millones de dólares. Es por eso que George Lucas es millonario. Y la Fox ya le pertenece a Disney. Número 1 En 1999, el portal Excite era el segundo motor de búsqueda más popular del mercado. Y Google era apenas un recién llegado. Es por eso que los creadores de Google ofrecieron vender su compañía a Excite por menos de un millón de dólares. Pero Excite los despreció. Y les dijo, no quiero. Hoy Excite nadie lo conoce. Y Google vale miles de millones de dólares. Y es el motor de búsqueda más importante del mundo. Sí, ahora tú ya conoces 11 metidas de pata más épicas de la historia. Dime, ¿cuál te sorprendió más? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Aún así, si eres valiente, Archivos Miedo es para ti. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.